Jok, Hernán González y Diego Arandojo ¿Te das cuenta? Diego Coglitore, Jok Ahí los tenés en FM La Tribu, de vuelta Junto a Gustavo Sara ¿Te das cuenta lo que te digo? Operando en medio de una situación donde Todos amigos de De Mariano Pogoriles Mirá vos Nunca dejan de estar en los medios de comunicación Pero avalaron que Fran Carbelo me chorie Ideas Que bueno, ¿no? Junto a otros personajes que Se dedicaron a hacer lo mismo Como el propio Mariano Que Mariano Pogoriles aparecía como contacto De Julia Mengolini Y después despuntan en duro de dos más Está bien Y después terminan con Son Anati Yu Porque son judíos musulmanes Está bien, loco Sí, sí, sí Están Están Palestina libre Pero vamos a tirarle bombas, ¿no? Son gente muy graciosa No fue No fue No fue No wars